Bueno, estamos con Andoni Samperio, pilo, entrenador del SEU, y Fran González, entrenador de Santaco, después del partido 49-14, ¿verdad? El resultado final, si no me equivoco, la última transformación no sabíamos si había entrado o no había entrado. Así que un resultado que, bueno, que lo deja el SEU un poquito más arriba y Santaco ahí luchando, ¿no? En la segunda vuelta. Bueno, nosotros es lo que venimos a estos partidos. Nosotros venimos a estos partidos a aprender, fundamentalmente. Porque sí que es verdad que tenemos algún jugador veterano, pero la mayoría del equipo es gente muy joven, incluso hoy había jugadores que es su segundo partido, ya que el SEU no está a nuestro nivel, es evidente. Y por lo tanto, nosotros a seguir sumando a lo nuestro, como siempre, como siempre. Pilo, ¿qué conclusiones te deja el partido de hoy? ¿Enojado? Bueno, no, enojado no, porque no voy a hablar del tema ese, porque si no luego siempre me caen palos. Pero me he enfrentado a un equipo que sabía que me iba a dar guerra, con gente muy importante, veterana, que allá afuera, si la mueven, pues puede hacer daño, pero creo que hemos sabido defender bien y hacer nuestro trabajo adelante, que es donde sabíamos si íbamos a hacer mucho daño. Allá en adelante, Fran, seguir sumando para lo que sería la hipotética segunda vuelta, tal vez una luz de esperanza de poder entrar en ese top 10, o ya pensando en el top 14, en seguir mejorando. Nosotros la verdad es que no nos planteamos lo del top 10, evidentemente. Si cayera la flauta sería un premio, yo creo que excesivamente grande, para lo que realmente tenemos, porque no sé si realmente luego aguantaríamos la segunda vuelta. Primero porque tenemos pocos jugadores y luego porque nuestro pensamiento es otro totalmente diferente. Nosotros vamos sumando, estamos esperando que los chicos de abajo empiecen a subir. No es nuestra intención, más pensando en el top 14, que es lo nuestro, y ahí sí intentar aguantar, evidentemente para el año que viene poder disputar otra vez esta liga. Esta división de honor catalano, o sea, un trabajo más formativo que competitivo. Sí, sí, sí. A pesar de que, como dice Pilo, tenemos jugadores veteranos, ya asumimos a principios de temporada que lo que queremos hacer los jugadores veteranos y yo es sumar para que los jóvenes vayan cogiendo experiencia y vayan a andar, porque claro, los veteranos, el límite tiene poco límite ya el tema. O sea, hay jugadores que seguro este año ya lo dejarán y bueno, hay que ir pensando en lo que viene detrás. Pilo, sábado que viene San Cubat en su campo, tal vez es el choque de trenes de este grupo, ¿no? Los dos, capaz, candidatos a lo que viene después, ¿no? En estos primeros nueve partidos. Bueno, sí, sabemos que sobre todo en las primeras vueltas San Cubat suele hacer muy buenos partidos. Tiene mucha gente, mucha gente muy disciplinada jugando. Y sí, es uno de los partidos más importantes, pero luego también hay otros partidos también muy importantes para mí, que si este lo pasa, luego viene Gotis, que es un equipo también peleón. Un derbi, un derbi. Y nosotros con Gotis siempre hemos tenido partidos muy, muy duros. A mí todos son importantes. Cualquier equipo te puede dar la sorpresa, cualquier equipo te puede hacer daño y cualquier equipo está trabajando para hacer las cosas bien. No hay ninguna cenicienta, creo yo, en este grupo. Por mucho que haya resultado 14-49 hoy, si ves el partido realmente, no es de un 14-49. Igual hubo ya sido un poquito más igualado, con dos escenas menos igual nosotros, hoy es un par de ellos más. Todos los partidos van a ser así. Bueno, esto fue el informe de la hora balada, después del CEU Santaco, del partido de división de honor catalana del día de hoy.